Nuestro voto por la paz sigue vigente y celebramos que en la sesión del Consejo Nacional de Paz del día de hoy el Presidente de la República haya renovado su voluntad de cumplir ese mandato del pueblo colombiano en las pasadas elecciones, de concretar los acuerdos de La Habana y de pasar en el posconflicto a la construcción de paz y reconciliación con la participación amplia de la sociedad civil y en función de reformas, las que tenemos que propiciar, estructurar y consensuar para que el pueblo colombiano encuentre que el proceso de paz no es solamente la firma de un papel, sino que por encima de cualquier cosa es la búsqueda y la concreción de reformas de profundo calado social.